Música Soy Sebastián Guzmán, médico y docente de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto a la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes lugares de Antioquia, mientras conversamos y preparamos una receta casera. La salud comienza saludando. Música 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 Los estamos saludando desde el municipio de Don Matías, ubicado en el norte antioqueño. Aquí visitaremos a Ana Imelda García y con ella hablaremos sobre cómo la educación y la crianza se adaptan a las diferencias de los niños, mientras preparamos unos huevos rellenos con atún. Música 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 Hola mi cariño, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, ¿qué has hecho? Muy bien, ¿cómo estás de bonita? Ay, mi Dios, solo para que me cariño. Sí, y bueno, ¿qué? ¿aliviada? Aliviada, gracias a Dios. Y esperándolo para que nos vamos a hacer esos huevos. Listo. Venga, vamos a comprar las cosas. Para hacer los huevos criollos. Listo. Buenos días. Cariño, buenos días. ¿Y a dónde vamos primero? A primero empecemos, cogemos la tumba. Listo. Música 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 Imelda, pero no hemos cogido los huevos. Tranquilo, mi cariño, que yo traje de la finca muy buenos. Sí, sí, yo tengo en la casa. Ah, bueno, menos mal. Bueno, mi cariño. Buenas, ¿cómo estás? Bien. Bien, gracias. Tema mi cariño, bien. Muchas gracias. Son muchísimas gracias. Bueno, chao, mis cariños. Hasta luego. Chao, necesitas, chao. Hasta luego, que esté bien. Esta es mi casa, bienvenido para cuando quede volver. Ay, muchas gracias. Bueno, ay, ese es mi amado. ¿Tu amado? O sea, mi esposo. Lo que pasa es que yo creo que es mi amado porque es imposible conocerlo y no amarlo. Y amarlo y no seguirlo. Mucho gusto. Gracias, comienzo. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo le ha ido? Bienvenido, mano. Muchas gracias. Yo voy a hacer esos huevos rellenos que les guste tanto. Aquí lo espero para que venga a almorzar, mi cariño. ¿Listo, amigo? Bueno, morenita, hágale que me diera una vueltecita. Bueno, mi cariño, chao, pues. Deseeme suerte. Que me queden bien buenos. A aquel que haya mañado. Chao, pues. Permiso. Hasta luego. Chao, amor. Gracias. Yo decidí hacer esta receta porque es algo muy práctico, muy económico y que le gusta mucho a los niños y a los jóvenes. Y es la forma de hacer que se comen el huevo completo. Bueno, Imelda, entonces cuéntame, pues, ¿qué es lo que vamos a utilizar para hacer estos huevos rellenos? Bueno, vamos a utilizar el cilantro, la lechuga, los limones, tomate de aliño, huevo de cebolla blanco, los huevos, el atún en agua, la sal y salsa, la que tú quieras. Bueno, muy bien. Entonces, vamos, pues, a lavarnos las manos para que empecemos. Sí, primero que todo tenemos que lavarnos las manos. Es bueno recomendar siempre, no olvidemos que hay que lavar siempre con jabón cuando compremos enlatados, porque como vienen de lejos, ha traído muchas enfermedades. Tienes toda la razón. Entonces, vamos a empezar por lavarnos las cositas. Listo, vamos, pues. Muy bien. Bueno, ya tenemos el atún en la nevera, ya tenemos todo esto limpio y en la cantante que necesitamos. Entonces, ¿por dónde seguimos? Bueno, mi cariño, nos ponemos los delantales. ¿Dónde? Sí. Ay, perfecto. ¿Así? Esto es. Listo. Y vamos arrancando entonces, ¿por dónde? Ponemos el agua al bí. Cuando esté hirviendo, echamos los huevos con un cucharadito para no quemarnos. Listo. Y calculamos 10 minutos. Mientras que esté hirviendo los huevos, mientras que esté cocinando, hacemos un hogadito. Por eso estos huevos se llaman huevos criollos, porque está en un hogadito. Listo. Empecemos entonces. Entonces tomamos... ¿Aquí? Llenamos mi cariño. Ajá. Vamos. ¿Y tú la pones a calentar así solita o con algo de sal? ¿Así? No, no le echo sal. Aunque mi hermana utilice sal de sal. ¿Sí? Bueno, cada quien definitivamente se las cosas de una forma muy distinta, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, mientras tanto, vamos avanzando con el hogadito, ¿te parece? Bueno, listo mi cariño. Bueno. Entonces... Si usted quiere, mi cariño, pela el tomate, porque a muchas personas les cae mal para el colon. ¿A ti te cae mal? Para nada. Ah, no, a mí tampoco. A mí toma me aprovecha. Ah, bueno, mi cariño. No, lo podemos comer con la cascadita, que ahí también tiene fibra que nos ayuda. Ah, bueno, doctor. Listo. Muy bien. Bueno, pues entonces. Entonces yo pelo la cebollita y usted el tomate. Listo. Y lo picamos menuditico, porque como usted sabe, con huevos pequeñitos, usted no puede cargarme hueso. Listo. Yo quería conocer de qué manera Imelda ha logrado aplicar este concepto de la educación centrada en la persona al interior de su familia y en la crianza de sus hijos. ¿Y con quién vives tú? Somos siete. Somos felizmente muchos. Somos siete, una maravilla en las noches para las peleas, para lo que usted quiera, cariño, porque aquí nosotros somos una familia normal. Como normal en todo matrimonio, en tu cariño. Que a veces hay dificultades, a veces hay discusiones, pero también hay encuentros, reconciliaciones. Pero son más fáciles, son más los encuentros y las reconciliaciones. Afortunadamente, ¿cierto? Porque afortunadamente mis hijos, mi esposo es muy calmado, muy prudente. Yo soy la más cotorra, pero trato de no cometer muchos errores. Sí. de los niños pequeñitos, niños que es donde usted tiene que ser mucho más delicado en lo que dice y lo que hace. Porque los niños están aprendiendo de lo que usted está haciendo, no de lo que está diciendo. Es verdad, es cierto que ellos definitivamente aprenden más por el ejemplo que por lo que se dice. Claro, los niños pequeñitos dicen, se sienta así, habla así, canta así. Entonces, ahí es donde tiene que ser más delicado. Yo afortunadamente cuento con un grupo de maestras especiales. O sea, que lo que más nos importa es la persona antes que el conocimiento. Y que entonces están ahí por vocación y disfrutando bastante de lo que hacen. Ellas son personas que en este momento, primero que todo, muchas de ellas son madres de familia. Entonces, en cada estudiante ven un hijo. Sí. En este momento del otro año vamos a hacer una experiencia significativa de educar los niños a través de las emociones. Aunque muchas de mis compañeras sin estudiarlos ya lo practican. ¿Y cómo es eso de educar a partir de las emociones? Que al niño no se puede identificar mi cariño con el apellido ni con el número. Pero los niños de nosotros no son ni el 10, ni el 8, ni el 7. Ajá, por los números de la lista ni nada. Sí, ni Zapata, ni Gutiérrez, ni García. Son los niños con su nombre completo. Y antes de iniciar una clase, la profesora hace, digamos, un recorrido virtual. Virtual no, digamos, ella está pendiente de cada uno. Casi como un pasoncito. Eso, ¿por qué? Y mira cada estudiante cómo llegó. Porque los niños son muy transparentes. Y usted inmediatamente ve el niño que pasó buena noche, el niño que pasó mala noche, el niño que no desayunó. Porque usted no puede enseñarle a un niño lo mismo que a un niño que llegó, que durmió felizmente, que estuvo bien alimentado, que se bañó, que lo arreglaron. Que llegó como con toda su potencialidad y con todas sus capacidades así de... Claro. Y a partir de eso, las profesoras enseñan y se atiende el niño a través de eso, a partir de las emociones. Claro que sí. Y por eso es bueno recordar que nosotros somos saludables cuando como padres o como docentes reconocemos esas emociones en los niños. Y nos damos cuenta que es por esas emociones que ellos pueden tener necesidades o comportamientos diferentes. Entonces, por eso, cariño, yo cada día refuerzo lo que aprendí de mi hogar, de mi papá y mi mamá, que lo más importante es el ser humano. Todo parte a partir del ser humano. Yo digo que primero a las personas, porque nosotros somos los responsables de lo que sucede a nuestro alrededor. Nosotros los seres humanos, o sea las personas, somos los que nos transformamos en el mundo, para nuestro bien o para nuestro mal. Bueno, yo creo que aquí ya tenemos suficiente y el agua ya hervió. Bueno, mi cariño. ¿Qué dices? ¿Ponemos a cocinar los huevos? Sí, pero mientras pongamos a cocinar los huevos, mientras que los huevos se cocinan, hacemos el hogar. Listo. Primero colocamos la cebolla para que no quede muy fuerte y después le echamos el tomate. Listo. Y para poner a cocinar los huevos, utilicemos una cosita de estas o cualquiera que usted tenga en la cocina, porque si los tiramos... Se los quiebran. Se quiebran y no hay que rellenar. O de pronto se quema. Así es mucho más seguro y no se nos va a perder la forma. Ajá. El huevo es un alimento muy rico a nivel nutricional, ya que en la yema contiene grasas que son buenas para la salud y en la clara nos aporta proteínas y algunas vitaminas como la vitamina B12, que nos ayuda para la formación de células y también para la formación de hemoglobina, que nos va a transportar el oxígeno en la sangre. Cogemos el hogadito, mientras que se empiezan los huevos, vamos a mezclar el... Echamos con mañete el hogado. Ahora usted bien querido, el atún, traemos el atún. Y vamos revolviendo con este. Yo tengo un tenedor por aquí también muy bueno. Bueno, entonces yo me imagino que con esto es que vamos a rellenar los huevos. No, no, mi cariño. Falta lo más importante, que es la yema. Ajá. La yema también la mezclamos ahí porque la intención es que se coma en el huevo completo. Ah, perfecto. Y le echamos ahí y le echamos la sal que usted quiera, mayonesa, lo que usted tenga, para que amarre. Listo. Bueno, tía, como una vasijita, colocamos acá, lo vamos pelando. Milda, tú me decías que habías hecho una especialización. De educación personalizada, lo que estamos hablando ahorita, mi cariño. Que todo parte a partir de la persona. Y entonces tenemos que aprender el respeto a las diferencias. Que no todos los niños aprenden igual. Como los hijos, no todos los hijos obedecen igual. A los hijos también hay que hablar de diferente manera porque todos somos diferentes. Y mira que muchas veces uno se da cuenta que muchos profesores como que lo que hacen es dar las mismas indicaciones para todos. Y creen que todos se comportan igual, aprenden igual y que todos deben hacer las cosas igualitico. Y muchas veces conocen que hay algunos que necesitan como una atención especial, que todos tenemos diferentes formas como de expresar nuestra inteligencia. Que si yo no soy muy bueno para dibujar, puedo ser bueno por otras cosas, ¿cierto? Hay unos buenos para la danza, otros son muy buenos para pintura, para canto. Entonces hay que identificar qué cualidad y qué capacidad tiene cada estudiante y portáleselo en ella. Claro, porque sin pretender que todos tenemos que ser excelentes en todo. Porque así como en la vida, nosotros tenemos capacidades, también tenemos algunas debilidades que tenemos que reconocer, ¿cierto? Por eso es muy importante desde la familia uno practicar, de que hay que resaltar más las cualidades que tienen las personas a las dificultades que tienen. Porque es que no son defectos. No son defectos porque nosotros no somos perfectos. Entonces no tenemos defectos, tenemos dificultades. Entonces, así como a usted le obliga a bailar, a otro le obliga a pintar, pero baila muy bueno. Entonces hay que fortalecer la capacidad que tiene cada estudiante, cada persona, cada hijo. Y en el esposo también los esposos, hay que mirar en los esposos cuál es su fuerte. Sí, señora. Bueno, yo creo que esta mezcla ya quedó lista y ya podemos rellenar los huevos. Muy bien, ya se dice la lechuga. Entonces, mire, es que yo rellenar los huevos, usted me va cortando un poquito de cilantro para decorarlo. Y ahorita le cortamos un tomatico chido que tengo por allí. Listo, perfecto. Bueno, entonces ya quedaron listos los huevitos. Esto por acá ya también quedó listo. Bueno, entonces los vamos a terminar. Entonces yo creo que ya podemos en plata. Claro. Y ya en esto viene mi amado, para que usted vea cómo le gusta. ¿Qué se te ocurre que hagamos ahorita en la tarde? Después de que disfrutemos esto bien delicioso, vamos a la escuela y te muestro la cantidad de actividades que tenemos complementarias con los niños. Y hoy te vamos a mostrar cómo le enseñamos a los niños las danzas que hemos ganado en los concursos. Es un profesor muy bueno que se llama Francisco, el encargado de ello. Eso está muy bien. Ahorita vemos entonces. Bueno. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? En este momento vamos a ver las danzas. Porque acá en la escuela, al principio del año, los niños escogen dónde quieren participar. Sea en teatro, en ajedés, en danza, en basquetbol. O sea, aquí no se estiró a dedo. O sea, que no es algo impuesto, ellos escogen. No, no, el niño escogen dónde quiere estar. Y cada profesor, de acuerdo a su capacidad, escogen qué actividad ser complementario. Ah, qué tan rico también. Ya vamos a mirar cómo montamos acá las danzas. Listo. Listo. Ah, es llegar. La mirada, es acá. Querido. Eso. ¿Saben que vamos a bailar? Claro, mi cariño. Vamos a mirar cómo es que montamos aquí las danzas. Venga, para que meta una bailadita. Dale, pues. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Están bonitos. ¿Cómo le pareció? Eso es todo muy bonito. Eh, Javier María, pero termina uno, mijo. Rendido. Muerto. Ven, si querés, y nos sentamos y terminamos de conversar por allí. Bueno, mi querido. Cuando se reconocen las capacidades y las fortalezas de los niños en la crianza y en los diferentes procesos educativos, esto ayuda a que ellos fortalezcan su autoconfianza, su autoestima y que afronten con mayor seguridad todos los retos que trae el día a día. Bueno, ya al menos descansaste un poquito, pues. Ah, pero usted sabe, mijo, que uno siempre queda muy agotado, mi cariño. Es lo que sí, siempre queda acaloradito. Uh, fuertemente, porque, como usted sabe, el baile es un ejercicio muy completo. Mira que eso también es actividad física. Eso es otra forma de ejercitarse y de aprovechar para compartir con otros y aportarle a la salud. Bueno, entonces, vení contame una cosa. Entonces, por ejemplo, si un niño o una niña está en danzas, ya no puede estar en ajedrez o en fútbol o en las otras actividades. No, mi cariño, aquí el niño puede estar en todas las actividades que quiera. Entonces, aquí hay niños que están en la banda, en teatro y en fútbol. Hay niños que están en danzas, en pintura y juegan basquetbol. O sea, lo importante es que a ellos les guste. Y desde que cuenten, me imagino, con el apoyo de la familia. Claro, es muy importante el apoyo de la familia. Porque los niños, como son pequeños, tienen que estar siempre acompañados. Mira que tan bueno, entonces, que la familia también se pueda vincular con eso, porque eso también son oportunidades para afianzar esos vínculos. Entonces, ¿qué hay? Nada más rico que uno ve, por ejemplo, a su hijo o a su sobrino triunfando en algo, ver que está haciendo algo que le gusta, verlo ser feliz. Bueno, mi cariño, mira, aquí se hacen entonces actividades, porque en esas actividades es donde los niños no hay que decirles sea respetuoso, sea amoroso, sino que a medida que es la actividad, aprende el valor de respeto, el valor de la diferencia, que este es diferente a mí, pero tengo que aceptarlo, el valor de compartir. Aquí necesitamos eso, maestros. No profesores, ni licenciados, ni especialistas. Necesitamos eso, maestros. Que desde que entre el niño, vea en el niño una persona que hay que ayudarle al papá y a la mamá a que crezca integralmente. Y que es una persona que siente, que puede tener dudas, que como tú, por ejemplo, has mencionado, que en ocasiones pueden tener necesidades muy bien puntuales, y que más que algo, desde la parte académica, puede necesitar afecto, puede necesitar un abrazo, como una voz de aliento. Entonces, mira que rico que nosotros pueden entender que nosotros también somos saludables cuando nosotros brindamos todo este amor y todo este afecto que los niños necesitan, también reconociendo que podemos aprender mucho de ellos. Los niños todos los días te enseñan porque los niños son muy agradecidos. Entonces, los niños devuelven lo que usted les da. Y que siempre miremos lo positivo que tiene la persona y lo que tenga que tiene que mejorar, le ayudemos a componerlo. ¿Con qué? Con amor, con respeto, cariño y autoridad. Yo con Imelda aprendí que cuando partimos del respeto, las diferencias, en lugar de alejarnos, nos pueden acercar. Y además pueden ser una gran oportunidad para aprender del otro y que todos podamos crecer a nivel personal. Yo me quedo compartiendo con Imelda desde el municipio de Don Matías. Y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de saludar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!